...de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Fue la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene. Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol, 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 gol. Rafa Gol, 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 gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora cuando presentamos el programa diferente a todos en radio y televisión. El super debate que inicia a esta hora a través de, a través de, enlazado también en unos momentos con la voz del Río Grande. Este debate lo transmitimos de lunes a viernes. Son tres horas de pura candela. Doce del día, tres de la tarde, a través de la voz del Río Grande, 910 AM en la ciudad de Medellín. Anochecer con dos, que se emite de lunes a viernes de nueve de la noche también en la voz del Río Grande. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional de Medellín. A esta hora estamos todavía en el juego de Nacional. Está perdiendo frente a millonarios en el Atanasio con del Ratón Pérez. Y el Deportivo Independiente de Medellín cayó también ahorita en la tarde con el Santa Fe de Bogotá. Dos goles a cero. Envigado 3, Río Negro 3. ¿Qué partido entre Envigado y Río Negro? Otro de los clásicos regionales de la montaña. Pero bien, vamos a estar hablando de lo que ha sido, desde luego, la presentación hoy del Medellín. Lo que pasa en estos momentos en el estadio. Tenemos a Atanasio Girardot que, pues, tenemos que multiplicarnos para poder estar acá en el programa. Porque, lamentablemente, esos horarios solamente benefician a la Di Mayor. Pero perjudican a los equipos. Perjudican a los equipos porque hoy Nacional puede haber hecho una mejor taquilla si el partido es a las 6 de la tarde. A las 8 de la noche, a última hora. Sí, tienen a los equipos paisas como bobos en la Di Mayor y siempre le programan a esta hora. ¿Habrá alguien que proteste en Medellín, en Nacional, ante la Di Mayor? ¿Por qué no ponen partidos más tempranos o el día sábado? Pero siempre Nacional y Medellín a esta hora lo están castigando. ¿Por qué es un castigo? No, para la Di Mayor, muy bueno, muy bien. Porque le prende radio, porque prende televisores, da sintonía. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora quiero darle la bienvenida y decirle que las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas van a participar de estos premios que entrega Pum, Crom. Usted nos llama al 232-4604 o 018-051-5015. Estaremos entregando camisetas, gorras, que tenemos para todos y cada una de las personas que nos llaman esta noche con estampado. Sí, señor. FUNCRON, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil. Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias o políticas, llámenos. FUNCRON, 16 años, estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcrón. Bueno, y a esta hora sigue el partido 1-0 perdiendo a Atlético Nacional. De esto vamos a hacer análisis. Y también del partido del Deportivo Independiente Medellín. Pero quiero decirles que el debate lo presentamos ya. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, un hotel, cinco estrellas. Y Global Sport, líder en mercador deportivo, activación de marca, patrocinio, megaeventos, derechos de televisión, publicidad en vallas, en fin. Ahí está para que usted nos llame y se comunique. Si quiere que su publicidad se vea en todos los rincones del país, llámenos 444-6529. Y también estamos con Al Comprar en el mes del aniversario, Al Comprar, tecnología, electrodomésticos, todo a crédito. Y tenemos promociones hasta con el 50% de descuento en Al Comprar. Bueno, ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica de una vez. Enseguida, en unos minutos, vamos a estar en vivo en directo desde el Atanasio Girardot, con Don Elkin Lavó, el charrúa Cuello Núñez, que están transmitiendo el partido a través de la voz del Río Grande. Nosotros transmitimos el primer tiempo y hubo que emigrar para el canal. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Él dice que es genéticamente verde. Y está perdiendo su equipo 1-0 con millonarios. Millonarios. Gol de Cuchin. ¡Ay, empató! ¡Nárralo González, gol de Cuchin! Bueno, gol de Cuchin. No, yo no soy narrador. ¡Gol de Cuchin! ¡Gol de Atlético Nacional! ¡Gol! ¡Gol de Cuchin! Don Jaime Tobón de la Rocha Inmortal. Bueno, se empató el partido. En el minuto 25. Millonarios con 10 hombres. El segundo tiempo. Sí, expulsaron a Duque por doble falta, por doble amarilla, perdón, y acaba de empatar el equipo Atlético Nacional. Vamos a ver cómo se pone esto. Pero bueno, un gol de Cuchin, de todas maneras, hombre, Luciano, Cuchin, vea, ya, ahí está haciendo goles, son gozorongos. Era fuera de lugar, grandísimo. Pues yo no sé si estaba en fuera de lugar, así, bueno, estaba mucho fuera de lugar. Claro. Sí, estaba en fuera de lugar. De todas maneras, ahora, si valieron el gol en fuera de lugar, pues hombre, el señor, el magija que está pitando, le ha perdonado a Millonarios unas faltas, unas faltas, que parecen increíbles. Uno por uno se pone el marcador. No ha sido la mejor presentación de Atlético Nacional. Ha dejado muchas dudas la zona de recuperación en la media cancha donde Valdomero Perlaza hoy ha estado en una noche realmente infame y que ya amerita que se revise el caso de Valdomero Perlaza. Porque para mí los dos volantes de Nacional en la marca deben ser Rovira y Gómez, Sebastián Gómez y Rovira. Entonces, pues, ya con este empate, pues ya más o menos se atendió un poquito la cosa, pero falta mucho rato de partido y Nacional hoy ha tenido un primer tiempo para olvidar, para olvidar los primeros 45 minutos en el Estadio de Atanasio Mirardot de parte del equipo atlético nacional. Que tuvo un traspiés para goce de mucho ante el Deportes Tolima, pero vamos a ver cómo se pone la cosa a partir de este momento en el Estadio Atanasio Mirardot. Bueno, voy a saludar a esta hora en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, a don Gustavo Osorio Salazar. Hoy Medellín cayó miserablemente en el Campín frente al Santa Fe. Se había ganado en semana el partido frente a Don Secaldas, en el minuto de Dios se hizo el gol, pero hoy lamentablemente perdió. Este Santa Fe no ha ganado sino dos partidos. Uno se lo ganó en Nacional por la Copa Colombia y hoy se lo ganó en Medellín. Señor Osorio, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Bueno, la única explicación que tengo a la hecatombe de hoy, como diría nuestro presidente Uribe, es que no les hayan pagado porque estuvieron parados en la cancha. Y averiguando ahora, saliendo del estadio, me dicen que Don Raúl les dijo a los jugadores que les pagaba después del Clásico. Entonces, esa es la única explicación, porque lo de hoy es vergonzoso. Lo de hoy es humillante pero a la afición. No nos humilló Santa Fe, porque Santa Fe no fue más, Santa Fe no nos pasó por encima. Pero nos hizo dos goles, no, nos hizo dos goles, no. Nosotros nos hicimos los dos goles. Nosotros nos hicimos los dos goles. David González, que en muchas oportunidades nos ha salvado hoy en el primer gol. Pareció un principiante. Fue una masita lo que tiró el jugador de Santa Fe. Y sin embargo, él da rebote a esa pelota. Es increíble, increíble que le hagan a ese gol a un arquero de la experiencia, con tres títulos encima, con Medellín y uno con el Deportivo Cali, a David González. Ah, yo no sé, pero me da pena de ustedes, señores jugadores, porque si uno es un profesional, si uno es un profesional, como primero tiene que pensar en la afición, no puede ser que juegue tan mal y se pare en la cancha, que porque le deben algún dinero, y sobre todo que si don Raúl dijo que les pagaba dentro de ocho días, ocho días se cumplen ya. Ah, eso cuando les deban dos o tres meses de sueldo. Pero increíblemente, hoy, este equipo no dio ni siquiera el 10% de lo que estamos enseñados a ver de este equipo. Porque Ricaurte jugó de para atrás, nunca pasó de la mitad de la cancha. Didier Moreno expuesto solo a marcar, porque los demás, absolutamente nada. Hoy apenas le llegó una o dos pelotas a Cano, y Cano tampoco como que quería saber mucho del partido. Y qué me dice de Didier Delgado, que se hizo echar, y no daba nada, no daba más, no daba más. No, no, esto es increíble. El rendimiento hoy de los jugadores es, pero paupérrimo. Un Jonathan Marulanda que uno dice, si a mí me dan la oportunidad, y yo soy Marulanda, y veo que detrás de mí hay un jugador que, recuperándose es titular, yo me juego el puesto, me juego la vida. Y Marulanda hoy, horrible, horrible, horrible. Y así por el estilo, los demás jugadores, así que, hoy creo que de esta hecatombe, no se salva nadie. Y ojo, se perdió ante un equipo que es la segunda victoria en el año. La segunda victoria, la primera en esta liga, de un equipo que va a colero en los dos torneos. Que creo que va a batir un récord. Si Santa Fe queda a colero en este torneo, creo que es un récord, porque quedó colero en el primer torneo. Así que, señores, el próximo domingo, no me sorprendería si les hacen plantón. Así que, les tocó ganar el Clásico, sí o sí. Es el próximo domingo, ¿no? El domingo, a las cinco de la tarde, al menos es buen horario. Cinco de la tarde y no este ocho de la noche. No, pues es que la alcaldía sí no se puede dejar meter los goles de mayor. Aquí los Clásicos tienen que jugar de día, punto. De noche no, por motivos de seguridad. Entonces, esperamos el domingo. ¿Quién es el local? Medellín. ¿Su equipo? Bueno, señor. En la mesa de la polémica del debate. Don Robagol. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Están ganando millonarios. Empata y usted con el guante del junior. Con el guante del junior. A nombre de Mr. Villar. Los que quieran el guante del junior. La gente de Barranquilla y toda la costa. Aquí costellos que hay en Medellín. Pues llamen y pidan el guante de Mr. Villar del junior de Barranquilla. Sí, lo del Medellín es catastrófico porque... Pero yo hoy le echo la culpa al técnico. Hoy una mala planificación. Un 4-1 con Didier Moreno como único volante recuperador. Rica Urte perdido. Y coloca a Jairo, al jugador Jesse Díaz. Como dicen los ingleses, a hacer una labor de box to box. De área a área. Y el pelado, pues muy jovencito, 21 años, cuarto partido profesional, quinto partido profesional. Que no tiene la experiencia para ser un jugador que rompa y vaya de área a área. Y sobre todo, llega bien, trata de llegar bien al área de arriba. Al tanto así que hizo gol hace poquito. Pero que no marca, no tiene ese sacrificio de marca. Muy mal estructurado Medellín hoy. Como equipo, como conjunto. No jugó a nada. Cada jugador una isla aparte. Hoy fue un desastre realmente. Realmente la labor en conjunto de Medellín. Y con bajísimos rendimientos. Yo soy admirador número uno de Rica Urte como jugador de fútbol. Pero si Rica Urte no levanta el nivel, por Dios. Medellín sigue jugando con un hombre de menos. Y lo que ha dicho el Marulanda, lateral derecho. Lamentable, lamentable. Y del Medellín lo que se ha dicho también. Estamos de acuerdo hoy. Lo de Valdomero Perlaza. Lo del Indio Ramírez. También un mediocampo totalmente. Unas islas completas. Donde le dieron todo el espacio a Millonarios en el primer tiempo. Para contragolpear con una claridad total de Millonarios. Que en la última puntadita fallaron. O si no el primer tiempo termina por lo menos 3 a 0. Realmente mal. Ya se hicieron cambios. Y es la gran ventaja, Rafa, que tiene Atlético Nacional. Que tienen unos recambios interesantísimos. Entró Yace Pellini. Entró el jugador Brian Rovira. Entró. Pero tiene a Tino. Vladimir que entró. Barcos tiene una suficiente reserva para rematar partidos. Como lo está haciendo en este momento frente a Millonarios, estimado Rafa. Bueno, usted siempre entra en sus debates, dando noticias. Esperaba que hablara de Nairo Quintana. Ah, sí, 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 pero usted me preguntó y me forzó a hablar de Millonarios inicialmente. No, 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 usted le tiene miedo al señor González porque usted siempre entraba con alguna pildorita. Por ejemplo, yo también esperaba que usted dijera el recibimiento que le dieron hoy en el Gala Tazaraya, Falcao García, mamita querida. Eso es de un héroe, hermano. Lo recibieron, oye, lo recibieron como 20 mil personas en el aeropuerto. Pero usted le tiene miedo a González, usted no entró ni con Nairo, ni con Falcao, que era la noticia del día. Pero usted se imagina la emoción de Millonarios y el ganando hermano, inicialmente, pues. Ah, me lo prometo. Está encantado el partido. Yo creo que el partido no ha terminado. Y Nairo le sacó ocho segundos al segundo, ¿no? Creo que ocho segundos, sí, creo. ¿Esto amanece? ¿Eso es líder? Ah, líder. Y Miguel Ángel López quedó tercero. Perfecto. Lástima por Miguel Ángel. Estoy con la garganta atural. Ah, es que se cayó. Sí, por eso. Se cayó y quedó todo lacerado. Bueno, sigamos a ver, hombre. Bueno, vamos a saludar. No sé si estar aquí o estar aquí. A Juan Diego Arroyave, que estuvo presente en los dos encuentros, del Medellín, del Atlético Nacional. Bienvenido, señor Juan Diego. Muy buena noche, Rafa Gol. Saludos para usted, para todos los televidentes. Y bueno, pues hablemos de lo que está pasando con Nacional hasta ahora, porque me parece que el replanteamiento que se hizo para la segunda parte le ha dado sus frutos. Acaba de empatar el partido y según lo que estamos observando, está a punto de conseguir el gol del triunfo. Tiene a Millonarios completamente dominado. Me parece que hay que revisar temas ya, en cuanto al tema individual. Yo creo que ese es el Valdomero Perlaza, no le dio para estar en este proceso de Juan Carlos Osorio. O servirá para otro tipo de juego, otro tipo de fútbol, otro tipo de partidos. Y el Indio lo vive. Porque es que aquí, no, 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 de verdad que no. Fueron alrededor de unas tres, cuatro entregas erráticas de Valdomero Perlaza y una de ellas terminó en el gol de Millonarios. Entonces, por ahí cuando se comienza a arriesgar saliendo con un jugador que comete este tipo de errores en situaciones importantes de juego, creo que es para revisar. También el caso del Indio Ramírez, le dan los inicios de juego, no influye en el juego, aparecen otros jugadores. Entonces, en fin, tantos elementos hay que comenzar a revisar para ubicar a estos jugadores en la formación titular. Hoy sí, había problemas con los centrales. No estaba, sabemos los problemas de elección de jugadores importantes. Entonces, había que improvisar. Mafla, para que le ha respondido al técnico, está ahí haciendo pareja con Reyes. Este muchacho, Cristian Blanco, pues ahí tratando de solucionar problemas por su costado. El Iberton Palacio, el más importante de Nacional, por derecha, en ataque, por la espalda de él fue donde más atacó Millonarios, pero siempre partió por los errores que cometía Valdomero Perlaza en entregar la pelota. Eso fue claro en la primera parte. Ahora, por fortuna, se ha corregido el ingreso de Brian Rovira, el ingreso de Vladimir Hernández. Creo que le ha dado otro matiz a este Atlético Nacional que está muy cerca, muy cerca de conseguir el gol de la victoria. Así que eso se espera para que el equipo de Juan Carlos Osorio siga manejando los puestos de vanguardia, los puestos de privilegio en la Liga Colombiana, que para eso es confeccionado este Atlético Nacional. Y dependiente de Medellín, esto tiene una sola respuesta, don Rafagol. La respuesta es clara. El equipo se paró. Esto es decir que es culpa del técnico, que es que Mambo Díaz no jugó, que es que André Ricaurte está parado. No, el equipo está parado todo. No quisieron jugar hoy frente a Santa Fe. ¿Por qué hay que dar los hilos de interrogación? ¿Por qué sería? Porque no hubo absolutamente nada que rescatar en este Medellín de hoy. Un Medellín ido del campín, un Medellín perdido en la cancha, jugadores influyentes que son importantes en el equipo no aparecían. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Eso tiene una respuesta. Se paró el equipo. ¿Por qué? Es lo que no sabemos, don Rafagol. Lo más grave, lo más grave, cuarta derrota consecutiva. Cuarta derrota consecutiva. Y me atrevo a decir a esta hora que Medellín quedó hoy eliminado, quedó hoy eliminado. Porque viene el clásico, viene el partido contra Envigado en Envigado, vienen partidos muy complicados y con ese nivel y que los jugadores no quieren porque parece que volvió el sindicato. No sé, yo lo de hoy no lo tengo, no lo tengo como, mejor dicho, no tengo explicación a lo de hoy, salvo que sí vi que los jugadores se pararon en la cancha, pero debe ser que les deben mucho, debe ser que no les pagan. Pero es un partido, oiga... Y lo último que me dijeron fue que don Raúl les dijo que les pagaba, pero después del clásico. Pero es un partido, este sí es un partido saca técnico, porque no fue goleado por Santa Fe, pero perder frente al último a un equipo realmente muy lineal. Los que saben la realidad de lo que pasó, los que saben la realidad, con respecto al técnico, son los directivos. Porque usted puede perder, usted puede perder un partido, pero es que Medellín lleva cuatro y sabe que Medellín, de la primera posición, antes de perder el primer partido, Medellín era líder y hoy está en el puesto 14, 15, va para, es para la cola, va, es para la cola que se las pela. Entonces, ya, eso no tiene vuelta de hoja. Pero, pero hombre, volviendo, oiga, volviendo al tema de Nacional, me parece que el técnico, vea, acá el señor González no se atreve a decir lo que yo voy a decir, que el técnico es muy sobrador en la escogencia de la nómina. Es que lo que escogió hoy, para enfrentar a millonarios, es que uno tiene que respetar también los rivales. El Indio Ramírez, Neider Moreno, con ese nivel, estos jugadores están para, para actuar en Nacional, Baldomero Perlaza. Lo que pasa es que él quiere llenarse de motivos, el Indio Ramírez lo pidió él, Neider Moreno lo pidió él, Perlaza lo pidió él. Y ya, yo creo que tiene que llenarse de motivos suficientes para decir, señores, ustedes no responden a mi confianza. Ustedes no responden a ustedes, yo los traigo, yo los traigo, y ustedes salen con certeza de actitud. Oiga, pero qué respuesta la de González, que se está llenando de motivos. Si en todos los partidos, vamos ya para la décima fecha, y en todos los partidos hace esos cambios, esos revulsivos, esas rotaciones. Entonces, no, y ojo, él cree en ellos, pero a ellos no le corresponde. Y hay jugadores que puede que te actúen bien en una posición, pero no en todas, no en todas. No, él cree en ellos, tiene confianza en ellos, pero lamentablemente, ellos están en una... Vean, Neider Moreno, que ya empezaron usted... Se cree que Máfla le ha resultado en varias posiciones. Ya empezaron usted lo de la prensa deportiva, ay, ¿y usted por qué no juega? Y usted, y ya Neider Moreno comenzó, es que ya la... Hoy lo pusieron a jugar, no dio, no entregó absolutamente nada. No venga con esos cuentos que usted hoy pidió a Neider Moreno, en la cabina, sin saber la forma se dio. Ya es hora de que Juan Carlos ponga a Neider Moreno, porque él lo pidió, por uno de los jugadores que pidió como refuerzo. Por eso, yo lo pedí, yo lo pedí, para ver qué era lo que tenía Neider Moreno. No tiene nada, no tiene nada. Pues por lo que... De nacionalista, y cuando hablo de nada, me refiero a que de nacionalista, no tiene absolutamente nada de Atlético Nacional. Todavía sigue pensando como un orden bigado, así sí es muy difícil. Y el Indio Ramírez, con este muchacho no va a pasar nada en Atlético Nacional. Puede que en el Real Madrid sea lo máximo, en el Barcelona lo máximo, pero con la casaca nuestra no nos va a rendir. Espero que Juan Carlos se haya convencido. Ya, pero usted como se burla del Indio Ramírez, si no da el nacional, ¿usted cree que lo va a contratar el Real Madrid o el Barcelona? Un buen empresario, pues es capaz de acomodarlo en alguna parte. Pero el tema de Neider, por ejemplo, no todos los jugadores son polifuncionales. Neider era lateral, puntero, carrilero por derecha. De ahí no salía nunca el envigado. Nacional lo pone en todo lado, por el centro, por la izquierda. El Atlético Nacional tiene que adaptarse a donde está, que no es tan envigado. ¿Qué es el problema de estos jugadores de equipos chicos? Llegan a los equipos grandes y no dejan de pensar como jugadores de equipos chicos. Está en Atlético Nacional y tiene que ser capaz de jugar en Atlético Nacional. Sí, pero González, no todos los jugadores son polifuncionales, que es lo que pretende Osorio. No todos tienen ese hábito para manejar diferentes perfiles. El jugador los acomoda Juan Carlos Osorio de acuerdo a las circunstancias del juego. Tiene que adaptarse a las circunstancias del Atlético Nacional. Ahí es donde lo acomoda. Es que Nacional tiene por qué adaptarse a Neider Moreno. Nacional tiene que adaptarse a Atlético Nacional. Y que se olvide pues que están envigados, con el respeto que le merece envigado. Pero, y jugó como si estuvieran envigados. A mí no me parece sobrador. Jugaba mejor en envigados. Jugaba mejor en envigados. Jugaba mejor en envigados. Sí, claro, mil veces. Por eso lo contrataron. Mil veces. Pero a mí no me parece que Juan Carlos Osorio sea sobrador con la nómina. No. Sino que ubica a los jugadores de acuerdo a las características del rival. La nómina de hoy es para enfrentar a un rival como millonario. Él consideró, de acuerdo a lo que tiene cada jugador, lo ubicó en su puesto. Y ubicó el juego. O se le olvida cómo empezó el partido para Nacional. Que estuvo a punto de marcar y pudo haberle dado vuelta y haber manejado la situación. A punto. Haber administrado el juego. A punto, pero si usted se acuerda, el primer tiempo pudo haber terminado dos o tres a cero a favor de Millos. Sí, perfectamente. Perfectamente. Sí, después del minuto 15. Pero bueno, no terminó. Bendito sea Dios. 18 minutos. Bendito sea Dios que para dolor de ustedes no terminó 3 a cero. González, van 88 minutos. Se acaba de comer un gol cuche. Sí, increíble. Increíble. Es impresionante, increíble. O sea, era más difícil. Votar lo que hacerlo. Sí, votar lo que hacerlo. Acaba de comer cuche. Ahí estaba el triunfo. El segundo tiempo es diametralmente opuesto al primero. Sí, señor. Porque hubo revulsivos, hubo cambios, hubo gente que entró, le dio otra dinámica al equipo y es total. Y además, Mionero está con 10 hombres, ¿no? Y perdió un hombre importante como Luis Duque. ¿Usted por qué no dice, usted por qué no dice mejor que con ese nivel del Indio Ramírez y del mismo Neider Moreno, Cepelini tenía que ser titular? Tenía que ser titular. ¿Por qué se salva partidos? Salva partidos. Así de sencillo. Sí, pues claro, pero lo que el profe haga en Nacional no admite mayores discusiones. No, usted no tiene reparo. De mi parte no hay reparo. Ah, ya está entregado. De mi parte no hay reparo. Para mí ya es un caso juzgado. ¿Yo por qué voy a insistir cuando él dice que no? Es que el técnico nacional no soy yo, es él. Mafla para mí ya es un caso juzgado. Mafla. El Indio Ramírez. Y en esa misma tónica va Perlaza, se están convirtiendo ya en casos juzgados. Así de simplecito es. Por eso. Pero es que... ¿El Candelo no? No. Pregunta González. Si el señor lo sigue poniendo, usted entonces sigue avalando al técnico, lo sigue apoyando así ponga esos jugadores que no rinden. Todo lo que yo soy yo. Yo avalo en todo. Pero tengo mi criterio y mi opinión. Pero yo no soy el técnico y el que echan en caso de fracasar es a él. Van 90 minutos, dieron 5 de adición González. 5 minutos para que Nacional gane. 5 minutos para que Nacional gane. Pues que Nacional está encima y tiene cómo ganar el partido. No, González. Tiene cómo ganar. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que acaba de comer? Escuchen, es impresionante. Lo de Cuchillo y moraliza a cualquiera. Lo de Cuchillo y moraliza a cualquiera. Solo con el arco de Mercedes. Y lo votó. Eso le quita la moral a cualquiera. No, vamos a ver. Esos 5 minutos los tiene. Bueno, esperemos a ver esos 5 minutos. Mientras tanto, bueno, hagamos esta pausa. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos a ver. Salvo cuadrado. Esto es un partido de vuelta. Millonarios Nacional. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate. Tortellia Antioquia. TV en grande. Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir. Donde todos somos uno, juntos para compartir. Creemos en Medellín, en la cultura del sí. Si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin. Medellín, Medellín, la hacemos caminando juntos, trabajando vos y yo. Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz. Medellín cuenta con todos. Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Colanta. Ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero Post Light. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más, sabe a campo. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida. Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza. Porque enfrentamos la adversidad con optimismo siendo solidarios. Porque nuestra voluntad es inquebrantable. Unidos en el respeto y la tolerancia. De ellos somos todos en paz. Consejos de Educación Financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrito a Focacop. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta. Aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, estamos presentando el Superdebate. Aún no termina el partido de Nacional. Está en el tiempo de reposición. Faltan 30 segundos ya. Se va a acabar el partido. Uno, Millonarios. Gol del Ratón Pérez de Millonarios. Y el gol del Nacional lo hizo Patricio El Pato Cuche, que pudo haber hecho el segundo, lamentablemente. Los animales, el ratón y el pato. Sí, bueno. El fútbol parecía un zoológico. A ver, señor Rosario. Sí, pero... El señor González debe estar feliz con ese resultado 1-1, porque como en el primer tiempo pudo haber salido goleado, entonces ahí rescató un punto. No nos golearon. Y si no puede ganar, no perdás. Teoría que hoy no lo pudo aplicar el Deportivo Independiente Medellín. No, es que... Si no puedes ganar, no perdás. Y esa teoría hoy la aplicó perfectamente a Atlético Nacional. No, es que Medellín no la aplicó porque a los señores no les dio la gana. Así estuvieron jugando para atrás antes de un equipo tan pobre como Santa Fe. Terminó, Luciano. No me gusta el marcador, pero bueno. De local, un punto. Sí, pero... No me gusta el marcador. Pero peor era perder los tres. No me gusta el marcador, pero peor era perder los tres. De manera que entonces, pues... Sí, pero de todas maneras me parece que Nacional, de local, pues tenía que hacer valer la localía, hombre. Y Medellín, pues bueno, de visitante se perdió. Pero aquí, ¿ante quién? Santa Fe no ha ganado. Santa Fe ha ganado dos partidos. El equipo más malo de Colombia va a... Uno de los ganó a Nacional en la Copa Colombia, el otro lo ganó hoy al Medellín. Sí. Sí. Y por Liga solamente había ganado uno. Uno. En el primer semestre contra Huila. En el primer semestre. Contra Huila en el Eiva 3 a 0. Y hoy gana su segundo partido. Bueno, tengo este guante, de todas maneras, para los hinchas de Atlético Nacional que se lo quieran ganar de Mr. Villar. Tengo este guante, así que marquen para pugnar por el guante de Atlético Nacional. Y este guante sigue siendo para los hinchas de Independiente de Medellín, porque nosotros cambiamos de partido político lo que quiera, pero de equipo no. De equipo no. Y el de Junior, que por poco, Comesaña, ahí lo sacan, se salvó a última hora, Comesaña, está con un pie afuera, su mala campaña de los últimos... ¿Pero cómo que un pie afuera, oiga, Comesaña? Comesaña tiene dos títulos, ahí tiene dos hombres. Deben de seguir marcando la línea 2, 32, 46, 04 y 0, 1, 8,000, 51, 50, 15, para que ganen los premios. Entre esos también hay gente que llama... Uy, guardame ese guante de Mr. Villar. Bueno, supongamos... A ver, González, ¿qué supone usted? Que Atlético Nacional le gane el otro Clásico a Medellín, entonces, ¿qué? Don Obligado no les va a pagar. A mí me parece que... ¿Qué, qué, qué, qué? No, si les paga por una sencilla razón, porque hay taquilla el próximo domingo. No, pero es que con taquilla o sin taquilla, el deber del dueño del equipo es cumplir sus compromisos. Ah, de manera que necesita para la gente de Medellín ganar el Clásico para que le den el pago. Eso sí es como una camisa de fuerza muy peligrosa, muy peligrosa, porque por ahí en el desespero por la platica se equivoca y algo les puede pasar. ¿Qué tal esa? Que no les van a pagar si no después del Clásico. Quiere decir que para pagarles hay que ganar el Clásico, si no, no hay platica. No, señor, no debe ser así. No debe ser así. Claro que no, por supuesto. No, no, es que no es así. Él dice, yo creo, por la taquilla, no porque tengan que ganar el Clásico. Ahora, el Clásico hay que salir a ganarlo. Pero esa camisa de fuerza no creo que sea así, porque igual les tiene que pagar. La presión viene para el domingo entrante, es de parte de los hinchas. Yo sí le aseguro que los hinchas van a presionar para que el equipo gane, para que el equipo gane y que David González no salga con esas palabras que salió. Porque ahí se equivocó David González. No que Nacional era invencible, no que Osorio era el mejor técnico del mundo, que era un técnico extragaláctico. No, ¿cuál gallardía? Eso es gallardía. Mire, yo, 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 hincha del Medellín, hincha del Medellín, herido en el amor propio, con ira e intenso dolor. Y escucho a mi referente diciendo, no, es que, ¿sabe qué? Es que ese equipo de Nacional es invencible, nos pasó por encima. Y ese técnico Osorio, no, hermano, está sobrado. No, Fregue David González. ¿Y qué mentira dijo? Es que está la misión, hombre. No, no, no. Pero, oiga, ¿quién está hablando? El Adalí del Juego Limpio. El que reclama ahora la decencia en el deporte. Oiga, ¿quién está hablando? Y es que es Juego Limpio, oiga, y es que es Juego Limpio arrodillarse al equipo contrario. Es Juego Limpio. La gente, el hincha, vea, haga una encuesta a usted entre 100 o 200 hinchas del Medellín sobre qué les parecieron las palabras de David González. Sí, pero es que esos 100 o 200 hinchas del Medellín nunca han reclamado la pureza del Juego Limpio. El ser buen perdedor nunca lo han reclamado esos 200 hinchas del Medellín. Eso es cuento. En cambio, vos sí lo han reclamado. Eso es cuento. Hasta ahora fue un ladito de tal y tal cosa. Eso es cuento. Ese es un mal perdedor, mal perdedor. David González acepta la derrota y acepta que la derrota. Una cosa es aceptar la derrota. Una cosa es aceptar la derrota. La derrota acepta y reconoce la victoria. Pudo haber dicho, sí, nos pasaron por encima. Pero esto es un accidente. Esto no termina acá. Tenemos un clásico en dos fechas. Pero con el mensaje que mandó. No, no, pero hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. David González no está en el escuero rojo de Rafa Gol. Al cual vos le das cartilla lo que tienen que decir. Es que es el pequeño problema. González no pertenece. El escuero rojo de Rafa Gol porque vos le decís a los del escuadrón. Hay que decir esto. Hay que calificar esto. Él no está en el escuadrón. Para ti, desgraciado, está en el escuadrón. Una cosa es el juego limpio. Una cosa es el juego limpio. Una cosa es la sanidad. Una cosa es el juego limpio. Y otra cosa es lo inoportuno del momento. Porque vienen con dolor los jugadores en el momento. Después de los cinco... Ya está cartilla. No, perdón. Es como... ¿Para qué se pone? No, perdón. Ya está la cartilla hecha. Es como inoportuno después de esa goleada que baja Jonathan Marulanda, lateral derecho de Medellín, como un por diosero a reclamarle a los jugadores de Nacional que le regalen una camiseta. Eso no puede ser. Ese no es el momento, Marulanda. Y creo que... Están cartillados todos los escuadrón. Ahí sigue buscando la camiseta. Así como hoy en Bogotá, seguramente buscando la camiseta Nacional. No puede ser. Pero Velocan muy duro. Que es un por diosero el que le pida la camiseta. Sí, es que es Nacional. Estas son las cartillas que vuelven a San Ollón. No, no. Estas son las cartillas que le regalen a los compañeros. No, estoy dejando. Como un por diosero ir a pedir una camiseta cuando no debe ser. Pero Rafa, pediéndole a uno o al otro, no se la querían regalar. Hasta que a los fríos le regalaban. Yo no me acuerdo cuál fue el jugador. A los últimos le regalaron un jugador. Le dieron como pesar a Marulanda. Y se la dieron a Marulanda. No, después de perder un partido, yo multaría al que vaya a pedirle la camiseta al equipo contrario. Pero jamás diría que es por diosero el que vaya a pedir. Como un por diosero. Esa es la cartilla que usted da en el escuadrón. Es que es más eso. En el escuadrón en la cartilla. Por eso estoy saliendo al corte. Porque esa cartilla no la di yo. Esa cartilla no la di. Esa cartilla que le das a tus áblicos. ¿A cuál escuadrón? A aquí. A El Charrua y a otros y a otros. Y etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy escuadrón rojo en un momento. Si escuadrón azul como hoy. Yo soy escuadrón rojo. Yo soy escuadrón rojo, no. Para nada. Soy escuadrón azul como hoy. Bueno, están que... Te están quitando la paternidad del escuadrón Osorio. El caso es que hoy... Te están quitando la paternidad. Hoy perdió Medellín. Acaba de empatar Nacional Frente a Milionarios en el Atanasio Viral 2. Esta semana es semana larga, como dicen en el fútbol. Hasta el próximo domingo habrá jornada futbolera. Y el clásico se repite en el Atanasio Viral 2. El local es Medellín. Enfrente al Atlético Nacional se van a volver a ver las carátulas. Y uno se pregunta, ¿por qué Nacional, que le ganó el clásico a Medellín 5-2, ¿por qué no volvió a jugar ese fútbol solvente? ¿Con la Tolima? Pero ¿por qué cambió todo el equipo, Rafa? No, ¿y contra la Tolima por qué no lo hizo? Y hoy contra Millonarios no se vio ese Nacional. Entonces, ¿será que va a reaparecer en el clásico otra vez con su fútbol? Esa es la pregunta para el próximo domingo. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y llegó la hora del yogur, el yogur de colanta. Sí, señor. Y yo tomo el yogur búfala. Este es el yogur, lo nuevo yogur búfala, búfala de colanta. Rico en proteínas, delicioso. Y vienen tres deliciosos sabores. Viene en maracuyá, viene en fresa y viene también en mora. Colanta sabe más. Colanta, delicioso. Sabe a campo este yogur búfala de colanta. Y colanta cambió el diseño de sus empaques. Miren qué belleza. Búscalo en supermercados con toda la calidad colanta, incluyendo sus grandes sabores. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Dale vida a tus hijos. Dales el nuevo yogur. Vida de colanta. Dale uno diario. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Mister Villar. Importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Élite. Campeones del mundo de la carambola. Y Pulca Estil. Simonis. El paño de los campeones. Bandas Clemat. Velocidad y precisión. Longoni. Hechos en Italia. El mejor taco del mundo. Aramid. Calidad en bolas de Villar. Info 444-3311. Medellín. Bueno, y se han visto que aquí, en el superdebate, siempre, siempre, todo lo ponemos de moda, esta pinta. Es una pinta de Everfit Bifi. Por eso había que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo. Estilo único, diferente y con mucha personalidad. Siempre marcando la diferencia. Porque la experiencia no se improvisa. Ese es Everfit Bifi. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.com. Biblia Superintericia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Río Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Cotransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya. Donde lo más importante es usted. Colchones Egoplex. Telefono 260-4021. Egoplex. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate. Los temas polémicos del día. Les recuerdo que este debate lo emitimos todos los días. Son tres horas de pura candela. El Superdebate a través de La Voz del Río Grande 910 en el AM. Y a través de nuestra Facebook Live. En Facebook Live, lo pueden ver también en vivo en directo todos los días. El Rafa Gol al aire. Rafa Gol al aire. En nuestra página del Facebook Live. Rafa, y el señor González, muy ladinamente, no ha dicho nada de la derrota. Yo creo que todavía no han elaborado el duelo de que cuatro derrotas, oiga, cuatro derrotas consecutivas. Y en el caso de Tolima, cuatro victorias. No, no, no. Eso te tiene feliz de la doña. Como no puede festejar con lo tuyo, se pega de lo que tiene el vecino. No, no, no. Increíble. Aclaro, no es feliz. Vergüenza debería darle. No es feliz. Increíble. Pero resulta que yo sí tengo la causa principal por la cual Tolima ha venido cuatro veces, las últimas cuatro veces al Atanasio, y se ha llevado los puntos. Tengo la causa. Pues nos interesa tampoco que tenga la causa. Y la causa es que el mismo mensaje que manda el señor de Soberbio y Sobrador, la mandan los técnicos y los jugadores. ¿Cuál señor? Ah, el señor González. Manda, manda siempre, manda siempre, manda siempre el mensaje de Soberbia. Ah, es que Tolimita, ah, es que el amerito. Tolimita todavía no se ha eliminado. Y Tolimita vienen acá y Tolimita todavía no se ha eliminado. No se ha eliminado. Oiga, una hincha del Medellín, su representante, que debiera estar festejando las victorias del Medellín, está festejando las victorias del Tolima. Pero González, de todas maneras, mire. Hombre, ¿quién pecaba con hinchar el Medellín? No, no, no. Eso es increíble. Lo que más es que lo quiero aterrizar a usted. el día que usted diga que Tolima es buen equipo y que ojo con ese Tolima le van a ganar de lo contrario no le ganarán Tolima está a la altura de los equipos del proletariado del fútbol Tolima pertenece al proletariado del fútbol en Colombia Peor todavía Peor todavía que ese proletariado le tenga cuatro victorias Hay algo González estoy de acuerdo con usted la serie está abierta pero el partido aquí si tenía que haberlo ganado Nacional al deporte de Tolima Nacional tenía que ser respetada en vez de festejar hombre le ganamos a los once caldas en el minuto de Dios por un golpe del azar que dicha no es que Tolima le ganó a Nacional hagamos baile que tal es hombre que pobre chaval en Medellín el día que usted el día que usted cambie ese discurso y respete a Tolima ese día le van a ganar a Tolima de resto no le ganan a Tolima perdón una aclaración estoy hablando del partido de Bogotá de Bogotá pero Medellín en la copa hasta hoy se te estaba olvidando está clasificando a semifinales se te estaba olvidando está clasificando a semifinales porque ganamos de visitante al once caldas ahora si van a jugar el partido de vuelta acá el once de septiembre contra once caldas como jugamos hoy contra Santa Fe a lo mejor se te estaba olvidando el detalle porque estaba festejando primero que le ganó a Tolima Nacional y se le olvidó que Medellín no había ganado yo le pregunto a Juan Diego y le pregunto al cirujano Augusto Velosa usted está de acuerdo con lo que dice el señor González respecto al deporte de Tolima a ver me parece que eso de menospreciar rivales tampoco ha estado muy muy yo no he estado muy en ese concepto yo quiero calificar algo lo que pasa es que aquí yo no estoy sujeto a lo que el señor González me diga mire el libreto mire el libreto porque se salió del libreto en cambio quienes lo rodean a usted si tienen que estar sujetos al libreto que usted les envía aquí es muy distinto yo tengo mi concepto yo tengo mi concepto y no tiene que ser el que diga el señor González que pena me da aquí sí pero muy diferente todos tienen que hablar es lo que usted me diga primero que todo Juan Diego ahí sí me muero la pena me muero la pena pero para mí el deporte de Tolima no se puede menospreciar le ha hecho fútbol atlético nacional le ganó el partido bien al atlético nacional el jueves pero le faltan 90 minutos le faltan 90 minutos el tío Nibagué puede ser otra cosa lo puede replantear el técnico Juan Carlos Osorio y otra cosa puede pasar en el grupo es famoso por los papelitos el señor Juan Diego Arroyave de los papelitos que le pasa González para repetir como un lorito bueno es famoso lo otro Tolima hasta hace 15 años era un equipo chico de los últimos lugares de la tabla de una ciudad muy pequeñita en producción economía y demás la gente no va al estadio pero los últimos 15 años es de los equipos que más ha entrado a los cuadrangulares finales que ha ganado que ha marcado una diferencia futbolística en Colombia con poca plata pero quiero quiero que miremos por un momento como quedó la tabla de posiciones ya con los resultados de la jornada y como va a ser la próxima fecha cual es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia en estos momentos y la plaza más taquillera porque hay equipo y plaza taquillera Carlos Alberto Arberá Buenas noches Buenas noches Rafael Agulina nos presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la fecha número 9 del campeonato colombiano buena presencia de público en los estados del país la principal esta noche en la ciudad de Medellín con 35.791 la segunda en Bogotá con 12.813 y la tercera en Manizales donde asistieron 12.100 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en la ciudad de Medellín donde han asistido hasta el momento 232.492 espectadores el segundo Bogotá 109.440 la tercera Cali 76.846 y el equipo con más asistencia nacional 154.011 espectadores los resultados la equidad 1 Petrolera 2 Magdalena 1 Cúcuta 2 Once Caldas 2 América 1 Jaguares 1 Patriotas 1 Envigado 3 Río Negro Águilas 3 los otros resultados Cali 3 Pasto 1 Santa Fe 2 Medellín 0 Bucaramanga 0 Junior 0 Huila 0 Tolima 1 Nacional 1 Millonarios 1 la tabla quedó así primero Petrolera con 18 segundo Nacional con 17 Terrero Cali 17 cuarto Millonarios 17 quinto América con 17 sexto Tolima 14 séptimo Cúcuta 14 octavo Patriotas 13 noveno para Donce Caldas con 13 10 para Envigado con 12 La Casilla 11 para Río Negro Águilas con 12 puesto 12 para Junior con 11 puesto 13 para Pasto con 10 puesto 14 Bucaramanga con 10 15 para Medellín con 10 en el 16 está Jaguares con 8 puesto 17 para Huila con 6 puesto 18 Magdalena con 5 penúltimo Santa Fe con 5 y el último es La Equidad con 4 puntos y la próxima fecha Cúcuta enfrenta Bucaramanga Río Negro Águilas en Mida en Vigado Junior será rival de Unión Magdalena Santa Fe se mide a Millonarios Pasto enfrenta a Donce Caldas y los partidos de la fecha número 10 Petrolera contra Jaguares Medellín enfrenta Nacional El Clásico que irá a las 5 de la tarde el próximo domingo señal abierta de televisión para El País Tolima contra Huila América enfrenta Cali y Patriota será rival de La Equidad Estado Rafa Bolinares Bueno ahí está entonces la tabla de posiciones como que la fecha que va a ser el próximo domingo porque esta semana Alianza Petrolera está de primero lo ahora la Alianza Petrolera si es el mismo el mismo caso de Tolima el mismo caso de Tolima Aliancita de primero no lo ahora ya ya el fútbol colombiano se revolucionó con Alianza de líder no aprende que tal es hombre no aprende usted no aprende usted y don Raúl va a tener que ir urgentemente por Leónel por Leónel así no quiera va a tener que ir urgentemente por Leónel don Raúl Giraldo no creo el problema de Medellín no es técnico el problema de Medellín no es técnico usted lo sabe Gustavo el problema de Medellín es otro no es técnico el problema de Medellín es técnico el problema de Medellín es técnico porque al señor le falta muñeca al señor Alexis Mendoza Mendoza es muy buen técnico si no que no ha podido trabajar a mí me tiene decepcionado a mí me tiene decepcionado el señor Mendoza así que no me venga usted con cuentos no cuentos no usted lo sabe el libreto de González usted lo sabe mejor que yo no leonel 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 bueno pero hay un problemita que leonel lo pedimos vos sosorio pero el dueño del equipo no lo quiere ver ni en pintura es correcto pero va a tener que cambiar de idea no va a tener que cambiar de idea porque el único que nos saca de esta crisis es el señor leonel alvarez pero como va a cambiar de idea si el es el dueño del equipo no le pararon porque lo sacaron la última vez el sindicato que no es el sindicato pero salió campeón dos veces si salió campeón después lo echaron a leonel porque porque le pararon el sindicato claro claro pero entonces saquen al sindicato y verá que funciona la cosa pero es que sacar el sindicato incluye sacar a Cano no claro Cano es el vice del sindicato Cano no está en el sindicato el vicepresidente el sindicato es Cano como que no Cano no está en el sindicato el sindicato va hasta la mitad de la cancha así de sencillo el sindicato va a del arco hasta la mitad de la cancha hay presidente vicepresidente y secretario averigüe papito hay tres cabezas del sindicato Cano está en una de ellas el sindicato va a del arco hasta la mitad de la cancha los goles no con todo el derecho Cano puede estar en el sindicato si es la gran figura del equipo con todo el derecho está en el sindicato cada semestre el sindicato pero si Cano cobra y cobra más que los demás antes el sindicato es anticano anticano es el sindicato porque cada semestre hay sindicato en Medellín voy a aprovechar mientras me llega el material del estadio Luciano déme un número del 1 al 201 52 el número 52 corresponde 5 y 2 corresponde al señor Oscar Londoño en el municipio de Envigado una sola persona está viendo el programa él y ganó entonces vea que si ganan personas una sola persona estaba viendo el programa y ganó a ver señor Osorio me da otro el número 14 porque este hombre es el único jugador en el mundo que le puede pelear a Messi oiga el único que le puede pelear a Messi no hay otro por ahí no hay otro el señor Gonzalo el señor Gonzalo Mejía en Itagüí 10 personas en el otro era uno aquí hay 10 personas viendo el programa 5 hombres 5 mujeres gana premio a ver el 99 el cirujano me da el cual 99 corresponde al señor Néstor Jaramillo en el barrio La Floresta de Medellín 8 personas están viendo el programa 4 hombres 4 mujeres yo le doy el 178 Rafa ¿cuál? 178 el número 178 corresponde para doña Silvia Jaramillo en el municipio de Itagüí allí 5 personas ven el programa 3 hombres 2 mujeres la gente que está viendo el programa que gana el premio y que vamos a a estar entregando las personas que han llamado a nuestras líneas telefónicas pueden llamar mañana al 230 9818 con Iris ella haciente ya los premios bueno retornemos el tema de Atlético Nacional una cosita el 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 quien va a reemplazar a Daniel Muñoz el 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 jugador del Atlético Nacional que salió resentido en el partido contra el Deporte Solima así pues entonces estaban en Bogotá presionando para que llamaran a John Duque como volante de Millonarios hoy se ha expulsiado no sé qué cuál es el concepto que tenga el técnico de la Selección Colombia para ese jugador pero toca llenar ese vacío porque la Selección viaja ya para Estados Unidos a los dos partidos contra Brasil y Estados Unidos mi estimado Rafa que son esta semana es que cuando seis y diez seis y diez hay partido González porque por eso esta semana semana larga en la liga acá en Colombia porque va a estar la Selección Colombia jugando partidos amistosos el viernes el viernes en Miami y el martes diez correcto en Tampa es que ese partido que el Nacional perdió con Tolima miserablemente por culpa tuya no tiene gran parte de culpa tiene el señor González a su malaga la responsabilidad porque uno tan sobrador tan soberbio que ya ganamos que Tolimita que Gamerito que eso no existe que el senadorcito listo Tolimita es Tolimita fue es y será equipo chico así de simple es pero que a uno en treinta minutos se le lesione todo el sistema defensivo y que uno agote los cambios en treinta minutos agotados los tres cambios es muy difícil sin embargo ahí estamos todavía pegados de la brocha pero faltan noventa minuticos así como ellos metieron noventa en noventa minuticos un golcito vamos a ver si nosotros completicos ojalá con la pizca de suerte que aquí no faltó y la pizca de suerte no es más sino tener el equipo completo sin tantos lesionados en tan poco tiempo nos repite la dosis en cambio nosotros entrando al atanasio el día 11 de septiembre estamos al otro lado estamos al otro lado al otro lado ya verán ellos los señores que se paran en la cancha si no les da la gana porque hicimos lo más difícil ganar de visitante le pregunto a ver don el quien lavó y el charrúa Cuello Núñez en el atanasio buenas noches terminó el partido que tienen que decir del empate de nacional con millonarios pagol el saludo muy cordial para usted y para todos los televidentes además de nuestros compañeros ha terminado el juego entre atlético nacional y el equipo de los millonarios ante más de 35 mil espectadores nacional jugó muy bien sobre todo el segundo tiempo una cantidad de opciones increíbles que se pierde el equipo verde del departamento de Antioquia y sobre todo con los cambios uno entiende que el técnico Osorio ha sido ganador por historia pues en tema de recambio de rotación de jugadores pero yo considero que hay partidos con jugadores y equipos grandes y claves que se debe utilizar cierta nómina Rovira ingresó en el segundo tiempo y marcó una diferencia enorme ya hubo filtro en nacional empató el verdolaga pero creo que queda el sabor agridulce por lo que hizo en el segundo tiempo el equipo verdolaga charrúa don Andrés Cuello Núñez quien narró para el gran equipo de Rafa Golinares el segundo tiempo entre nacional y millonarios como me le va señor y que piensa lo que pasó en el estadio hola Elkin la verdad que nacional se queda con un empate con sabor si se queda más porque el gol que es racuchi es increíble es increíble el gol que es racuchi y además con el ingreso de Rovira y de Zeppelini cambió totalmente el tema del ataque Vladimir Hernández también ingresó muy bien el tema es que nacional desaprovechó una linda oportunidad de quedarse con tres puntos aquí en carácter de local y para vos Luciano para vos Luciano que me seguís diciendo que soy hincha de Medellín no me metas a mí en el escuadrón rojo yo no soy de ninguno ni de nacional ni de Medellín a mí me pagan por opinar y no hablo ni bien de un equipo ni mal simplemente digo lo que pienso es que Luciano siempre quiere ser la monjita de la caridad que él es verde y los demás están en contra no es increíble es increíble me mete a mí en el escuadrón rojo cuando no tengo nada que ver tranquilo señor a propósito de Independiente Medellín lamentable yo veo un equipo la verdad parado en el terreno de juego se jugó muy mal ante Independiente Santa Fe cuatro partidos consecutivos y creo que aquí hay que afinar tuercas no sé si sacar jugadores o el cuerpo técnico pero lo que pasó con Medellín ante Santa Fe que gana el primer partido del semestre lamentable charrua nos vamos a Tela Antioca y regresamos porque hay mucho más aquí desde el Atanasio Girarro señores sigan ustedes bueno yo creo que es muy difícil resulta que a los 50 segundos casi Nacional le mete gol a Millonarios y dijo Nacional no he hecho nada y a los 50 segundos casi no me usted tiene vitrina porque no acabó el tiempo Mariano Ospina en Cartagena un abrazo que siempre nos ve Martelena Sosa Darío Barrientos en Cúcuta Alirio de Jesús Holguín y Melqui Sedeque doctor Carlos Alberto Zuluaga aspirante al Consejo de Medellín doctor Carlos Ríos y al doctor Eugenio Prieto gerente del área metropolitana en Medellín a Sergio Ramírez a ver dale para Daniel López y su mamá doña Lida López en Castilla para Kenny Mercado que está con su hermana Tatiana Mercado y el bebé Justin que acaba de nacer en Lowville Massachusetts de Estados Unidos y para Don Chalo Jiménez en Pasto al Mundic Sergio Ramírez al Capi Freddy Pineda a Jorge Mesa en Rutamos a Alejandro Mercado en Armenia Carlos Andrés Ortiz y en Tumaco a Pablo Zuluaga en Bogotá en Bogotá Doña Ana Ruda Víctor Roberto Fabiola Aurora un abrazo gigante se nos acabó y Jonathan a Jonathan también y Viviana se nos acabó el tiempo muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confío Dios le bendiga permiso ¡Gracias!